Murcia, Cartagena y el Lorca es de segunda y ojalá que estos señores, los de la izquierda lógicamente, sean los campeones de liga este año. Primero desde luego ya tienen el punto de una eliminatoria que ha empezado esta mañana en el Palacio de los Deportes, la semifinal. En este caso fíjense el palco lleno de autoridades, López Miras, el presidente de la comunidad, el alcalde, el director general de deportes. Bueno, habrán disfrutado, imaginamos, de esa victoria del Pozo, habrán disfrutado lógicamente de ese primer punto conseguido por el equipo de Duda. Marcaba Pito, era el jugador del Pozo el que con su disparo conseguía el 1-0. Luego Adolfito ponía el empate a 1-3 minutos después, antes del descanso Esbelac, Miguelín volvía otra vez a colocar por delante. Y ya tras el paso por vestuarios, el Diablo de Cieza Alex marcaba el tercero, pero para activar los marcapasos, ahí Sergio Lozano, pues tras una jugada personal, ajustar el marcador al 3-2. El Pozo consiguió mantener el marcador hasta el final y como decimos, llevarse la victoria y dejarla en el Palacio de los Deportes. Próximo partido, el miércoles y la próxima cita con nosotros será mañana. Le contaremos, ojalá, más alegrías de los equipos de la región. Adiós. Adiós.